En esta oportunidad vamos a hablar sobre las celdas de distribución secundarias en media tensión de Marco Ormazábal, así como las ven en la imagen, todos sus accesorios, generalidades, características técnicas y al final algún recorrido sobre algunos proyectos que se han desarrollado. Bueno, primero que todo, Industria Sectricol es una empresa que ya lleva 29 años de experiencia, una empresa colombiana líder en la fabricación de celdas, tableros y todas las soluciones integrales que permitan proteger sistemas eléctricos, que sean de superación de forma eficiente y segura. La empresa fue fundada en el año 1992, sobre el año 2008 se generó una alianza exclusiva con Ormazábal. Somos principalmente el aliado estratégico que tiene Ormazábal en Colombia para realizar todo el tema de suministro y todo el servicio de postventa de estas celdas. Tenemos una sede, tenemos dos sedes realmente, como la pueden ver en el fondo de la diapositiva del slide, donde tenemos unos espacios bastante adecuados para la fabricación de los tableros, de las soluciones y estamos muy comprometidos con el medio ambiente. Es una sede bastante armoniosa con el medio ambiente, una terraza verde y algunas condiciones de arquitectura que permiten que sea un edificio eficiente. Todos nuestros productos están certificados de calidad de RETIE, incluidas las celdas Ormazábal y sus accesorios. En el año 2019 se realizó también una alianza estratégica con Siemens para el producto como tal de Sivacón S8. Tenemos una fabricación exclusiva de este tipo de tableros aquí en Colombia. Hemos participado en diferentes proyectos fotovoltaicos en el sector fotovoltaico. Ya hemos participado en una capacidad instalada de 134 megavatios. Generamos una producción de más de 2.000 tableros por año y más de 100 CDPs, o centros de potencia, por año. Como ya lo he mencionado, tenemos dos plantas de unos 7.000 metros cuadrados. Y recientemente hemos suministrado la primera subestación digital en Colombia. Es una subestación que se encuentra en la petar del salitre. Es una subestación completamente modular para el cliente final en él. Listo. Nosotros tenemos certificación RETIE de todos nuestros productos. Adicionalmente como empresa pues contamos con un sistema integrado de gestión de calidad. Tenemos certificación también de ambiental y de RUP. Y nuestras alianzas, como ya lo mencioné, Siemens, a través de los tableros IVACOL. Y Orma Zaval, a través de todos los productos de media tensión. Como en esta oportunidad vamos a hablar de las selvas. Bueno, nosotros estamos presentes básicamente en todo Colombia. Hemos suministrado equipos, tableros, centros de transformación, soluciones integrales en general en todo el sector colombiano, incluida la isla de San Andrés. Adicionalmente también estamos presentes en Sudamérica, en Latinoamérica. Como lo pueden ver, en países como Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Bolivia y en Chile. En estas se han entregado básicamente soluciones integrales, unos shelter o contenedores modulares, donde ya se han puesto en servicio y actualmente pues están operando en correcto estado. Bueno, bueno, entrar en materia. Las celdas Orma Zaval son celdas de media tensión, aisladas en gas SF6, gas dieléctrico muy eficiente. Son tipo GIS, son soluciones para la red de distribución. Son unas celdas que son bastante fiables y pueden servir para cualquier tipo de instalación. Vemos el sector renovable. Ahí podemos aplicar tanto en el sector eólico, en el sector solar, también en el almacenamiento de energía como tal. En la distribución pública, enfocado básicamente a todo lo que son operadores de red. Principalmente hemos trabajado en gran medida casi que con Enel, pero pues también con muchos otros operadores de red de todo Colombia. Y usuarios finales, ya como tal en la industria, en el sector de la infraestructura. Y bueno, pues digamos que también aplican para vehículos eléctricos, aunque actualmente este es un sector que apenas se está, digamos, abriendo como tal. Hemos participado actualmente en los patios del SITP, que son vehículos eléctricos, y allí también se han implementado este tipo de celdas y de soluciones. ¿Cuáles son las ventajas y los beneficios que tienen estas celdas de media tensión? Bueno, principalmente la seguridad. Ofrecen una protección ante el arco interno. La estanquedad hermética, ya que es una cuba soldada, todas las partes activas se encuentran dentro de la cuba. Eso le brinda una mayor seguridad y vida útil como tal a todas las partes activas. Los enclavamientos con los que cuentan, tanto mecánicos como eléctricos, hace de la celda muy segura para su operación. Y todos los que son los indicadores, como los sinópticos, sensores de tensión, alarmas, que brindan una mayor seguridad al operario. También contamos con fiabilidad, porque son celdas que son sostenibles ambientalmente. Se les hacen también un ensayo de inmersión durante 24 horas. Les hacen una prueba de rutina, un aprobativo, perdón, bajo la inmersión bajo agua. Y ellas soportan como tal, manteniendo el suministro sin ningún inconveniente. Les hacen ensayos de rutina al 100%, a las tanquedas de la cuba, y ensayos de frecuencia industrial. Son eficientes porque son modulares, es decir, permiten una configuración flexible. Yo puedo utilizar un tren de acuerdo a mis características y configuración que yo lo requiera, y lo puedo extender tanto hacia la izquierda o a la derecha. Y son totalmente compatibles una con la otra. Entonces me permite generar esa sensibilidad y sustitución de las mismas celdas. Puedo sustituir una celda por otra sin ningún inconveniente y son totalmente compatibles. Están preparadas también para redes inteligentes. Estas pueden ser vinculadas a través de sistemas de control de automatización y van a funcionar perfectamente, van a poder operar el sistema sin ningún inconveniente. Y son también ergonómicas. Realmente son unas celdas mucho más pequeñas, van a ahorrar espacio, realmente no son pesadas, y van a ser mucho más eficientes para su instalación, mantenimiento y operación. Hormazabal, como tal, siempre está enfocada en la sostenibilidad de innovación continua. De allí que realizan esfuerzos, como tal, continuos para reducir emisiones de gas. Esto enfocado a que el llenado de la cuba de gas S&P6 se realiza siempre en fábrica y siempre se asegura que esté llenada una presión nominal con el fin de evitar que en campo sean como tal llenadas estas cubas y pues evitar cualquier fuga de gas que se pueda llegar a presentar por esta manipulación. Ayuda a mantener la continuidad del suministro. Esto está enfocado a esa seguridad y eficiencia que tienen estas celdas. Como ya lo mencioné, ellas tienen un ensayo de inmersión que garantiza esa continuidad del servicio. Ya que las partes activas están al interior de la cuba y como la cuba es hermética, no van a verse afectadas por condiciones externas. Y también, como ya lo mencioné, se pueden integrar unidades de protección y automatización. Esto las hace muy eficientes. Básicamente se pueden integrar Smart Grids incluso también a gestiones de medida avanzada. La normatividad, cumplen con la normatividad internacional. La IS-62271, todo lo que es aparamenta o celdas de distribución. Y a nivel nacional, se encuentran certificadas por RETI, tanto las celdas como todos sus accesorios. Accesorios que ya vamos a ver más adelante. Principalmente, las celdas, pues las podemos encontrar en todo este sector eléctrico. Lo podemos encontrar tanto en la generación, en centrales de generación, aplica como tal también el uso de este tipo de celdas, en el transporte de la energía y en la distribución de la energía eléctrica. Así también podemos encontrar, digamos, otros sectores, como ya lo he mencionado, el industrial y las energías renovables. Tanto eólicos como fotovoltaicos, se pueden aplicar este tipo de soluciones. Dentro de la tipificación que tiene Ormazabal de las celdas, podemos encontrar dos grandes. La primera de ellas, secundarias, y tenemos también las primarias. Las primarias, tenemos los dos modelos, CPG0 y CPG1, es el que ven en la parte superior. Son celdas de voltajes nominales de 24 y 36 kilovoltios. Sin embargo, la corriente nominal, de aquí la podemos tener desde 630 hasta 2500 amperios. Son bastante robustas la barra. Asimismo, pues esta ya es una combinación que se hace en el barraje con un aislamiento sólido, es una resina apóxica, y el interruptor y seccionador se encuentran bajo una cuba hermética aisladas en gases EP6. Las celdas secundarias, objeto de esta capacitación, tenemos también dos tipos, la CGM-Cosmos y la CGM-3. Estas también se encuentran en unas tensiones nominales de 24 y 36 kilovoltios, más sin embargo, la corriente nominal que manejan es hasta 630 amperios. ¿Listo? Aquí vemos un poco las características eléctricas de cada una de las celdas, tanto de Cosmos como CGM-3, y una diferenciación de ellas. Las Cosmos es la referencia que se tiene hasta tensiones de 24 kilovoltios, y las CGM-3 se tienen tensiones hasta 36 kilovoltios. Las dos referencias sí permiten corrientes nominales de hasta 630 amperios. Un tipo particular de las celdas, ya hablamos más adelante, que es para protecciones de transformadores, las salidas sí se reducen a 200 amperios, esto evidentemente porque con fusibles esta corriente es más que sobresaliente. También manejamos corrientes admisibles de corta duración de 16 o 20 kiloamperios a 1 o 3 segundos, o 25 kiloamperios a 1 segundo. La clasificación de arco, para la referencia de Cosmos, tenemos una clasificación de arco frontal y lateral de 16, 20 y 25 kiloamperios a 1 segundo, y una clasificación de arco frontal lateral, y en la parte posterior, en dado caso que se requiera dejar un pasillo en la parte posterior de las celdas, donde va a permanecer personal, se tienen 20 kiloamperios a 1 segundo. La clasificación de arco de las celdas EGM-3, tenemos una clasificación de arco frontal y lateral de 16 o 25 kiloamperios a 1 segundo, y un arco frontal lateral y al reverso en la parte posterior, también cuando se requiere dejar un pasillo para circulación de personal, de 16, 20 o 25 kiloamperios a 1 segundo. El grado de protección de esta cuba es un IPX8, segundo dígito 8, pues permite el máximo grado de protección, como ya lo he mencionado, son totalmente herméticas, y pues, si son sumergidas en agua, van a darle continuidad al servicio sin ningún inconveniente. La instalación se garantiza desde los 0 hasta los 4.500 metros sobre el nivel de mar, es importante especificar muy bien en los pedidos este tipo de altura para que asimismo sean especificadas por diseño estas celdas. El estándar son 2.000 metros sobre el nivel del mar, y pues es muy importante notificarlo al inicio del desarrollo del proyecto. Estas son las características técnicas, las partes de las celdas, las dividimos en cuatro grandes partes, la primera de ellas es la cuba de gas, ya lo mencioné, es totalmente hermética, es una cuba soldada, en ella pues se encuentra la conexión de barras, está el barraje principal donde se van a unir todas las celdas, y tenemos todos los elementos de corte y conexión, elementos como seccionadores, interruptores automáticos. Tenemos también en la parte frontal el mecanismo de maniobra, es toda la parte que va a permitir al operario manipular la celda para realizar las maniobras de apertura y cierre de los elementos de corte y conexión. El tercero es la base, en la base pues vamos a encontrar un compartimiento de cables, es la parte frontal que viene en la celda donde vamos a realizar la conexión y la transición del circuito desde los cables hacia la celda y también tenemos un conducto de expansión de gases. La celda cuenta con una membrana de expansión en el dado caso que se genere un cortocircuito va a generarse una sobrepresión al interno de la cuba y va a haberse liberado por ese conducto de gases hacia la parte posterior de la celda, de modo que los operarios que se encuentren en la parte frontal van a verse protegidos sin ningún problema y no van a sufrir como tal ninguna consecuencia ni ningún daño. Y por último tenemos el cuarto el cajón de control ahí es donde llevamos todo tipo de señales de todos los mecanismos accesorios elementos de medida que requiramos para integrar como tal todas estas celdas a sistemas de protección de control o de automatización incluso de medida. estos son algunos accesorios con los que cuentan las celdas primero tenemos un sensor de presencia de tensión llamado Ecore V-PIS este sensor pues nos permite a través de unos leds intermitentes presenciar si hay tensión ellos van a estar de manera intermitente a una frecuencia en hertz prendiendo apagando e indicando que existe tensión como tal en las pasatapas de la celda adicionalmente pues cuentan con unas borneras para poder realizar una medición con un multímetro unas mediciones que tienen una relación de transformación es un divisor capacitivo que permite medir y confirmar que efectivamente hay tensión en el circuito hay una particularidad que para tensiones inferiores a 10 kilovoltios si se requiere un Ecore V-PIS ultrasensible el otro sensor que tenemos es el Ecore SAS es una alarma sonora de prevención de puesta a tierra este funciona asociado al eje del seccionador de puesta a tierra y se activa cuando se detecta tensión y se opera sobre la moneta del seccionador de puesta a tierra esto le indica al operario a través de la alarma sonora que va a generar una operación errónea y puede ocasionar un cortocircuito franco a tierra tenemos también los Buzling los Buzling permiten convertir un pasatapas hembra en un pasatapas lateral como lo vemos tenemos Buzling para Cosmos y para CGM3 esto nos permitiría como ya lo mencioné pasar de un pasatapas hembra a un pasatapas tipo macho y poder realizar una conexión de cable directamente a la barra de la celda el Ormalink es un accesorio que nos permite realizar la unión del barraje de las celdas a través de los pasatapas o de las tulipas tipo hembra entre diferentes celdas este Ormalink es un accesorio que también tiene una corriente nominal de 630 amperios el kit final permite digamos bloquear y condenar ese barraje en las últimas celdas del tren de media tensión esto pues nos va a aislar como tal ese barraje y es simplemente básicamente es como el Ormalink que ven pero cortado a la mitad y eso nos va a permitir aislar como tal ese esa esa celda de de media tensión en su en su barraje ¿me están escuchando todos bien? Sí señor ¿con señor? Sí señor Muy bien Muy bien Ok vale gracias Bueno continuamos el otro que tenemos es el manómetro el manómetro es el sensor que tenemos para medir la presión interna de la cuba este manómetro pues nos permite conocer las condiciones en las que se encuentra el gas SF6 al interior de la cuba eso nos permite pues garantizar que efectivamente está generando su el aislamiento necesario y la protección adecuada al operar como tal las celdas la cual es extinguir como tal el arco que se pueda llegar a producir al realizar la apertura y cierre como tal en el seccionador lo importante de este manómetro como lo ven es siempre ubicado dentro de las franjas verdes si en algún momento llegan a visualizar que este manómetro se encuentra por debajo por favor se contacten con nosotros para realizar una revisión de las celdas antes de realizar cualquier energización de las celdas o operación es importante que siempre revisen este manómetro para validar que las condiciones son óptimas para la apertura y cierre de los equipos o de los elementos de corte y de conexión y también tenemos el densímetro el densímetro es también un manómetro que nos permite también medir la presión interna de la cuba ya nos mide una presión interna absoluta y cuenta con unos contactos auxiliares perdón donde nos va a permitir llevarlos a un sistema de control o de automatización o de protección cuando la cuba presenta una disminución en su en su presión interna entonces nos va a permitir generar por ejemplo una protección por baja por baja presión listo bueno otros accesorios que tenemos son como tal todos los enclavamientos principalmente los mandos y las celdas se encuentran dotadas de enclavamientos mecánicos son enclavamientos mecánicos que permiten y aseguran una operación segura valga la redundancia del operario para que no existan como tal y eliminar o minimizar ese error humano que está presente al realizar las maniobras tenemos como tal enclavamientos entre el seccionador de línea y el seccionador de puesta a tierra que permite manipularlos de forma independiente aún así el seccionador como tal es un seccionador de tres posiciones entonces físicamente es imposible que algún seccionador de estos se encuentre cerrado y puesto a tierra al mismo tiempo físicamente es imposible adicionalmente se puede dotar también con enclavamientos por cerradura como lo ven en la imagen derecha son enclavamientos con una una cerradura es una llave que permite que personal ajeno no opere sobre sobre las sobre las celdas ¿listo? y pues también se pueden dotar las celdas a través de enclavamientos eléctricos pues esto ya depende de las condiciones de la filosofía que se tenga ya sea para el sistema de protección control o automatización bien entonces dentro de los tipos de celdas encontramos diferentes tipos de celdas para para diferentes aplicaciones el primero de ellos y el más básico son celdas de línea estas celdas nos sirven tanto para la entrada como para la salida de circuitos están dotados de un interruptor seccionador de tres posiciones como lo menciono este interruptor de tres posiciones puede estar abierto cerrado y puesto a tierra entonces nunca está en en dos de esos estados entonces como ya lo mencioné nunca va a estar ni cerrado ni puesto a tierra entonces eso va a evitar alguna operación errónea de de factor humano y no se van a generar como tal ese tipo de de posibles cortos que se puedan estar presentando la maniobra es independiente es decir a pesar de ser un único interruptor seccionador de tres posiciones yo puedo operar el seccionador de línea por aparte al seccionador de puesta a tierra por por aparte por diferentes ejes en la imagen pueden ver el en gris el seccionador de línea y en amarillo el seccionador de puesta a tierra todos los mímicos de las celdas están dotados de la misma manera vale bueno aquí hago un paréntesis les les solicito por favor que llenen el formulario que se les comparte por el chat para que puedan acceder como tal al certificado de de la de la asistencia de la capacitación bueno continuando quiero hacer también una aclaración aquí con respecto al interruptor seccionador no es un no es un seccionador como tal ya que estos seccionadores operan bajo carga es decir son permiten como tal la operación y la apertura de de este interruptor seccionador bajo carga si libera libera corrientes nominales de la celda o sea hasta 630 amperios lo permite como tal este tipo de celdas y las que vamos a ver a continuación este tipo de celdas son extensibles a ambos lados entonces lo que permite la modularidad de extender un mi tren de celdas hacia la izquierda o hacia la derecha independientemente como yo lo necesite o como esté mi configuración en sitio dependiendo de los requerimientos que yo tenga lo puedo hacer hacia los hacia los dos lados no hay ningún inconveniente permite una motorización para para ya poder vincular estas celdas a sistemas de protección de control de automatización se puede realizar como tal la motorización del interruptor seccionador de línea y también pues permite la entrada o la conexión por barra o por el compartimiento de cables en la imagen de la derecha pueden ver el compartimiento de cables ahí a los cables conectados a través de unos conectores en T o también puedo realizar una conexión directamente a la barra que es la parte roja que ven en la parte superior de la celda yo puedo hacer una conexión desde los dos sin ningún inconveniente la celda de protección fusible esta celda también cuenta con un interruptor seccionador de tres posiciones abierto cerrado y puesta a tierra y está vinculado como tal al disparo por los fusibles en el momento en que un fusible actúa a través del percutor me va a realizar también la apertura como tal del interruptor seccionador y como ya lo mencioné es interruptor seccionador porque permite una apertura bajo carga la maniobra también es independiente es decir podemos abrir y perdón operar el seccionador de línea y el de puesta a tierra de forma independiente es extensible a ambos lados también puede extender el tren de celdas tanto a la izquierda como a la derecha de acuerdo a los requerimientos de diseño o la configuración que se requiera en sitio permite también una motorización más sin embargo esta motorización solamente se da al cierre de la celda la apertura al ser una celda de protección la debe realizar como tal el fusible o un disparo externo un ejemplo podría ser unas protecciones mecánicas del transformador por temperatura o por gases o por presión se le da una orden de apertura a la celda externa que también realizaría realizaría a través de una wind también se abre el interruptor seccionador lo puede hacer bajo carga permite la conexión de entrada únicamente por la barra es decir en el compartimiento de cables la salida es por esta parte de la celda hacia el transformador que es finalmente el elemento que queremos proteger porque esto básicamente se da al flujo como tal de la corriente y la actuación de los fusibles nosotros recomendamos usar fusibles de marcas IVA son unos fusibles que realmente cumplen con con la normatividad y la fuerza suficiente para para activar y el percutor y poder realizar la maniobra de apertura en dado caso que se requiere realizar la protección tenemos también celdas de interruptor automático estas celdas ya cuentan con un interruptor seccionador de tres posiciones lo mismo abierto cerrado y puesto a tierra también es un interruptor que permite abrir bajo carga como ya lo mencioné bajo condiciones de corrientes nominales o sea hasta 630 amperios está dotado como tal también de un interruptor automático este interruptor automático realiza ya una apertura bajo condiciones de corrientes nominales de sobrecargas y de corrientes de cortocircuito este interruptor automático se encuentra también al interior de la cuba bajo un aislamiento de gases F6 más sin embargo él opera bajo unas botellas en vacío entonces la extinción del arco el hace sobre vacío ¿listo? esta maniobra también es independiente entonces yo hago una maniobra independiente tanto del del seccionador del interruptor seccionador como el interruptor automático para ese contamos con un mando que es el AV esto tiene una endurancia mecánica de 10.000 o sea quiere decir que podemos realizar unos 10.000 ciclos donde un ciclo es apertura y cierre como tal tenemos otro mando que son los mandos AV3 aquí ya con una sola maniobra realizamos la apertura o cierre tanto del interruptor automático como del seccionador operan con una sola maniobra aquí más sin embargo la la durancia mecánica ya disminuye hacia 2000 ciclos sin embargo pues sigue siendo un número bastante elevado teniendo presente pues que este tipo de celdas realmente la operación es mínima cuando ya se encuentran en funcionamiento una vez que se ponen en servicio se hará de pronto una o dos maniobras al año tal vez es como lo estimado también es extensible a ambos lados puedo ubicar cualquier celda tanto a la izquierda como a la derecha independientemente del tipo de celda son compatibles entre todas entonces puedo colocar a la izquierda una de línea y a la derecha una protección fusible todas son compatibles y eso es lo que permite la flexibilidad en su configuración también permite una motorización yo puedo realizar la motorización del interruptor automático y vincularlo a un sistema de protección de control y de automatización sin ningún inconveniente aquí también son el interruptor automático me permite una direccionalidad básicamente está acompañado de un relé de protección es el que ven en la imagen izquierda en la parte superior se ve el relé ahí este es el que va a permitir y sensar como tal las corrientes y actuar de acuerdo a una coordinación de protecciones que previamente se le debe cargar y obviamente sobre este va a proteger la apertura del interruptor automático tenemos tenemos otro tipo de celdas celdas de medida que permitan tanto para facturación o para protección o simplemente una medida que quieran realizar de forma interna para sus proyectos en ellos podemos alojar tanto los transformadores de medida tanto transformadores de corriente como transformadores de potencial también contamos con interruptores pasantes estas celdas lo que nos permite es hacer un seccionamiento como tal de la barra me permite realizar una seccionar como tal la barra e igual ubicar tanto celdas a la izquierda como a la derecha sin ningún inconveniente tenemos celdas compactas las celdas que vimos anteriormente todas estas celdas que vimos acá se llaman celdas modulares como lo dice el título son modulares porque viene una una única función por cuba estas celdas son compactas porque ya vienen diferentes tipos o funciones bajo una misma cuba quiere decir que puede realizar diferentes tipos de configuraciones y contar con una sola cuba y por lo tanto van a tener un solo manómetro eso digamos que el típico la 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 celda típica compacta es la 2LP como lo ven la L significa línea y la P significa protección entonces tenemos dos de línea por una de protección esta es la que se le conoce comúnmente como RMU Rhythm Unit tenemos una celda de línea una que puede funcionar como entrada una celda de línea que puede funcionar como salida y una celda de protección por fusibles que finalmente me va a proteger la carga a través de de estos de esta RMU pues es muy es muy típico en en circuitos en anillo vale tenemos en Cosmos certificadas aquí en Colombia la 2L dos funciones de línea 2LP que son dos funciones de línea una de protección 2L2P dos funciones de línea dos de protección 3LP tres funciones de línea una de protección y 3L2P son tres funciones de línea y dos de protección en CGM3 tenemos únicamente dos funciones de línea y una de protección 2LP bueno con respecto a los tipos de relés de protección como lo mencioné estos relés son acompañados o son instalados en las celdas de interruptor automático son las que me van a permitir como tal realizar la función de protección que se requiera en el en el sistema eso en función de que en función del diseño del estudio de coordinación de protecciones que pues que aplique para el proyecto tenemos el primero de ellos es el ECOR RCI el que pueden ver a la izquierda en la parte superior es un relé de control integrado este relé realmente no tiene funciones de protección es un relé que está vinculado como tal a sistemas de control de automatización principalmente están vinculados a las RMU a las funciones de línea de tanto de entrada como de salida que van a permitir al operador de red principalmente operar las celdas y buscar como tal sobrecorrientes también direccionales y poder hacer una manipulación como tal de su sistema el ECOR RPT es un relé de protección del transformador se ubica o se instala específicamente con las celdas de protección por fusible en estas la protección principal por decirlo así son los fusibles más sin embargo pues la curva de protección de los fusibles es única esa no se puede modificar y si se requiere realizar alguna modificación sobre la curva de protección podemos instalar este relé y hacer una corrección a esa curva de acuerdo a lo requerido tenemos otro otro relé que es el RPG es un relé de protección general es un relé que cumple con funciones de protección de sobrecorriente tanto instantánea como como temporizada es un relé que está enfocado básicamente a a protección de también de transformadores pero de mayor capacidad de líneas de circuitos de líneas de distribución este relé no tiene función como tal de de control integrado solamente en su función RPG para eso necesitaríamos de pronto complementarlo con con otro otro relé que es RPG CI a este ya se le vinculan funciones de control para para poderlo integrar a sistemas de automatización o de control tenemos ya otro relé el que ven en la parte inferior izquierda es un relé de protección avanzado este relé ya me puede me permite funciones de protección más más avanzadas no solamente sobrecorriente sino también me puede llegar a cubrir es funciones de protección por frecuencia por tensión también cuenta con funciones para para control y para automatización incluso también me funciona como como un gestor de medida avanzada también tenemos el Ecore RPS es un relé de protección multifuncional es el relé más completo que se tiene en términos de funciones de protección este ya me protege también sobre armónicas me protege sobre tiene reenganche tiene sobre corriente de tensión frecuencia bueno muchas muchas funciones de protección también cuenta con con funciones de control automatización y medida las cuales pueden ser pues integradas a otro sistema estos dos últimos relés pueden ser integrados con con el Ecore UCT es una unidad RTU una unidad terminal remota con la que cuenta en forma sable para realizar como tal un sistema básicamente una escada que permita tener una función y un control sobre los relés y adicionalmente pueda digamos llevar toda esa información a un nivel superior a una escada superior ¿sí? aquí tenemos algunos casos de éxito que tenemos para las para las celdas muchos de los clientes que han utilizado implementado en sus proyectos las celdas de de hormas aval secundarias como en él en el Codensa aparte de las celdas secundarias en él pues también es consume como tal celdas primarias debido a las corrientes tan altas que ellos manejan el edificio de Abacatá también cuenta en sus diferentes subestaciones en los en los pisos con celdas de media tensión de hormas aval el centro comercial el Edén también en sus diferentes subestaciones que han realizado la instalación de las de las celdas en Ecopetrol específicamente en campos rubiales se han suministrado soluciones integrales contenedores y equipos que contienen en al interior celdas celdas armazadas aquí también se han utilizado celdas secundarias y primarias en las subestaciones de de Banti en algunos patios de Transmilenio también ya se implementaron soluciones integrales con con celdas en media tensión aquí se se utilizaron patios de Banti donde pues digamos el producto final era recargar buses con gas con gas vehicular más sin embargo como lo mencioné recientemente estamos terminando un proyecto también del SITP donde se suministraron soluciones integrales con con celdas de media tensión para patios pero que alimentan o digamos abastecen ya buses eléctricos 100% eléctricos tenemos también presencias de parques fotovoltaicos principalmente en Celsia también tenemos otros parques que hemos que hemos trabajado tanto en el valle del cauca hacia la costa y hacia los llanos orientales con con capacidades bastantes considerables el último que que hemos participado fue un parque del bosque solares de los llanos en en Puerto Gaitán y pues es un parque de aproximadamente 60 megavatios donde también se está implementando la solución de de la cerda Sorma Zaval y se está implementando también un sistema de protección de control e incluso de automatización y de gestión de medida avanzada ya que todo esto está vinculado al escala como tal del sistema interconectado nacional y lleva toda la información y la transmite a la escala de del de XM y también tenemos otro cliente que es Frontera Energy también del sector petrolero también se han ofrecido diferentes soluciones integrales con con las celdas Sorma Zaval también secundarias y primarias el parque instalado que tenemos en Colombia con corte del del 2020 son un total de 5.000 celdas para para las Cosmos y 3.000 celdas para las EGM3 entonces son bastantes celdas las que se han instalado ya aquí en Colombia bueno eso era todo lo que lo que les traíamos el día de hoy muchas gracias a ustedes por su participación por asistir a estas capacitaciones técnicas si tienen alguna pregunta por favor la pueden realizar en el chat para resolverlas nuevamente les 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 recomiendo registrarse en el link que se encuentra en el chat para para llenar el formulario y pues le podamos también entregar un certificado de asistencia a la capacitación muchas gracias por asistir en la pantalla se encuentran los datos las redes sociales donde nos pueden seguir cualquier duda sugerencia nos pueden llamar nos pueden contactar escribirnos y con gusto estaremos presentes para para resolverlas muchas gracias a todos espero que se encuentren muy bien y que nos encontremos en otra oportunidad muchas gracias feliz tarde de